La verdadera razón de la ruptura de Laurita Fernández y Fedeval Ángel de Brito develó la verdadera razón de la ruptura de Laurita Fernández y Fedeval Y aunque al principio se dijo que se trataba de una tercera en discordia, Sol Pérez, pero la nueva versión que contó Ángel de Brito esta mañana en LAM, revela la verdadera razón de la ruptura. ¿Cómo lo hacía? Amigos. Después de este espionaje termina la relación, sentenció de Brito al referirse a la gota que redalzó el vaso y habría convencido a Val de tomar la decisión. Ahora el actor está en Mar del Plata, terminando de grabar la película que protagonizará por primera vez junto a su padre, Santiago Val. La excampeona del bailando se mostró triste al admitir la ruptura ayer, y afirmó que fue en buenos términos. Al aire de su programa de radio, este miércoles la diosa dijo que seguramente fue esa amor, pero que ella necesitaba un tiempo de tranquilidad y él también. Marina Calabro fue quien aseguró haber hablado con una fuente muy cercana al hijo de Carmen Barbieri, quien sostuvo que desde el verano les llama la atención que de repente charla de Whatsapp de amigos y a los dos o tres días ahorita lo encaraba a Fede, Ah, qué bonito lo que dijo aquel de mí, ¿a vos te parece, y no me defendiste?. La periodista dijo que aunque suena James Bond en una de esas tenía la clave, o puede ser alguien que le pasara la data a Laurita. Ya apuntó contra Pepe Ochoa, amigo de ambos, quien había acompañado a la bailarina Punta del Este cuando fue su anterior separación. Le clonó Laurita el teléfono a Fede, ¿tiene su contraseña o tiene un topo?. Apuntó contra yo, que quien le pasara la Impeñó el Simpun continuo con el